Que se salgan, la pared se rompió, que se salgan, que se salgan, que va a caer, que va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Estas fueron las primeras imágenes captadas durante el terremoto cuyo epicentro se registró en la ciudad de Puebla. Además, se pueden ver a decenas de personas que salieron despavoridas para buscar un refugio, lejos de los grandes edificios que se dían con cada movimiento. No mames, bíjate. Las personas que se encontraban en los rascacielos de la Ciudad de México fueron testigos de las nubes de polvo que se levantaron al caer más de 27 edificios que se encontraban en malas condiciones. Además, un dron captó el momento en el que varias personas tratan de rescatar a víctimas atrapadas entre los escombros. Otra cámara grabó el momento justo en que a causa de una fuga de gas se produce una fuerte explosión. Las aguas de Xochimilco en Chapultepec demostraron la fuerte intensidad del terremoto que asustó a residentes y turistas. Por ahora, México trata de recuperarse levantando los escombros y haciendo un recuento de los daños y víctimas que dejó este movimiento telúrico. Carla Torres para Tele2. Gracias por ver el video.